Gracias mi gente, ve ya de Pachuca, Hidalgo, la verdad, son unos regones, los amo. ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Ey! Cuando han visto una abeja reina, preocuparse por una mosca, ni la opinión de las ovejas, le quitan el sueño una leona. Si me dicen dónde les pica, yo les diré dónde se rasque. Bien dicen cuando estás arriba, todos intentarán bajarte, me la pelan, hija de tigre esa pintita. Lo guerrera llevo en la sangre, si de tal palo tal astilla, ¡ay! No más no vayan a astillarse, las envidias nunca son buenas, siempre las acompañé. Odio, yo nunca he buscado problemas, por mis hermanos lo doy todo, la neta dan vergüenza ajena, cortenle a su pinche rollo. Y si te queda el pinche saco, ¡póntelo! Y una vez también los tacones. Sí, 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 sí. ¡Gracias! ¡No me dicen!